¿Qué es la FANESCA? La FANESCA es el resultado de un proceso histórico de la herencia indígena y española, que da como resultado este complejo sincretismo cultural. Cuando nos ponemos a observar los ingredientes y sus procesos de elaboración, podemos remontarnos también a las etapas prehispánicas. En estas se elaboraba en el Moshuk Nina, en el Fuego Nuevo, un plato que se cocinaba en granos con ají y hierbas. Y esto daba inicio al nuevo año en el calendario indígena. Para después, con la evangelización, se fueron incluyendo otros ingredientes, como los lácteos, el pescado y demás, lo que generó este mestizaje cultural. La FANESCA sincroniza con la conmemoración de la pasión y muerte de Cristo. La FANESCA se realiza en las cocinas de los barrios de las parroquias de Quito, y esto se da gracias a la transmisión de saberes de generación en generación, que comúnmente fue dado de mujeres a sus hijas. Pero con el pasar del tiempo y los cambios sociales, el dinero masculino se ha ido involucrando. Cuando había que hacer la FANESCA, había que ir al mercado de San Roque, llevando canastos de carrizo. Y ahí se hacían las compras, y ahí le vendían en baldes las porciones de granos. Se compraba para llevar a la casa y desgranar uno. Los conocimientos de mi abuela, se dejaba remojando los granos para que quiten todas las purezas y todo eso. Para el otro día, madrugar, ya con toda la cocción de los granos, incorporar y tener ya el plato. Yo me acuerdo siempre haber participado de las compras, de ir al mercado, de las caseras, de pelar los granos, preparar todos los ingredientes que se van a mezclar para la FANESCA, tomando en cuenta que uno no podía meter la mano, por la condición de niño o de hombre, que si los hombres topaban o intervenían en la mezcla, en la preparación de la FANESCA, esta se podía dañar, se podía cortar. Y ese era el elemento de la FANESCA familiar. Se concluía con una conversación entre familia. Para mí la FANESCA es herencia, un montón de agregados, un montón de refuerzos familiares, de refuerzos sociales. Y es parte de nuestra identidad, creo que es una parte fundamental de ser ecuatoriano, conservar esta tradición, conservar este plato tan nuestro. Sabemos que las cocinas de Quito cumplen una función social dentro de lo que es el patrimonio material, porque nos ayuda a reconstruir y activar la memoria de nuestra ciudad.